Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la familia P. Hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a nuestro gran paseo por Nobsa. Después de nuestro paseo por el refugio del Sisga en Cundinamarca, video que ya puedes ver en este canal, llegamos el domingo al mediodía al municipio de Nobsa en el departamento de Boyacá, Colombia. No era puente festivo, pero pareciera que lo fuera porque había mucha gente en el pueblo y los comercios abiertos habían desde restaurantes, centros de artesanías y hasta tiendas de tejidos en lana con sus telares funcionando. Así que pudimos disfrutar de varias cosas que les vamos a compartir a continuación. 1. Datos oficiales del municipio. 2. Almuerzo en el reconocido restaurante Altiplano. 3. Escuela sinfónica de Nobsa. 4. Entrevista con el empresario de telares y manualidades. 5. Paseo por el parque principal. 6. Cena en San Roque. 7. Hospedaje en Casa Berta Hotel. 8. Desayuno en el restaurante Sazón Toscano. Antes de empezar, por favor recuerda apoyarnos con un me gusta, suscríbete al canal y compártelo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido de valor como este. Gracias por tu apoyo. Entonces empezamos por los datos oficiales del municipio y para esto voy a traer algunos extractos de lectura y video de la página oficial de turismo del municipio. situr.boyacá.gov.co Información que mezclaré con investigación propia. La palabra Nobsa significa nombre ilustre de persona. Tiene el carácter y el sentido equivalente de nobleza en la organización muisca. Nobsa fue fundada como municipio el 9 de enero de 1953 y hoy en día cuenta con cerca de 18.000 habitantes. Pero parece que fueran muchos más. Y según nos dijeron en el pueblo, aquí deben encontrarse cerca de 30.000 personas a los fines de semana gracias a los atractivos turísticos. Tiene un área aproximada de 55 kilómetros y la principal actividad económica proviene de empresarios de tejido en lana, agro, granjas agrícolas, actividad industrial de minería de roca caliza, por eso la planta de producción de cemento, fábricas de muebles en madera propia de la zona y por supuesto el turismo, el cual incluye actividades como caminatas, parapente, fiestas folclóricas y religiosas y viñedos cercanos. El casco urbano se ubica a una altura que va desde los 2.510 metros hasta los 2.600 sobre el nivel del mar, por lo que su temperatura promedio en el día oscila entre los 15 y 18 grados Celsius y en la noche baja a unos 8 a 10 grados Celsius. Gran aventura extrema. Disfruta de un buen momento al sabor de un delicioso vino. En segundo lugar, hablemos del almuerzo en el restaurante Altiplano. Ahorita les mostramos las recomendaciones de los platos. Altiplano. Yo me pedí una hamburguesa que se llama Iberica porque nos dijeron que de este restaurante la especialidad son las hamburguesas y esta definitivamente se ve muy interesante. Yo me pedí el arroz recomendado de esta casa. Arroz del almuerzo. Arroz del almuerzo. Muy generosa la próxima cosa. ¡Qué arroz del almuerzo! ¡Qué arroz del almuerzo! ¡Súper recomendado! Tienen que venir. Está muy, 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 muy bueno. También lo grande tota que es. Tiene carne de longaniza. ¿Qué es un mozarela panado? ¿Qué es este amarillito que está acá arribita de la carne? Salsa de pastas. Tocineta, evidentemente ahí se ve. Pan artesanal con lechuga. Tomate orgánico acompañado de papa a la francesa. Y está muy buena. En tercer lugar, mientras estábamos almorzando fuimos sorprendidos por un concierto sorpresa al parque, cortesía de la Escuela Sinfónica de Nobsa, la cual fue creada en el año 1998 y produce talentos especiales que han logrado traerle varios premios a la ciudad, tales como primer lugar en el concurso nacional de bandas en Caldas en el año 2015, primer lugar en el departamento de bandas en el concurso del pantano de Vargas en el año 2016 y primer lugar en el concurso nacional de bandas en Paipa, Boyacá del año 2016. Tenemos el concierto completo disponible en este canal, puedes verlo al terminar este video y aquí te dejamos una corta demostración. En cuarto lugar, visitamos la tienda Telares y Manualidades de Don Luis, artesano local, a quien le compramos dos ruanas y nos dio una entrevista para conocer sobre el arte del tejido en lana, aquí algunos apartes, pero puedes ver la entrevista completa en otro video en este mismo canal, por eso recuerda suscribirte y activar la campanita para disfrutar de todo nuestro contenido. Acá ya se hace el telar, es un manual y aquí ya se hacen las ruanas, este es un tejido de, yo creo que tiene un trabajo por lo menos de 12 horas una ruana, cada hilo de cada hilo va por una aguja de estas. eso es hacer ejercicio de una vez yo invitaría a toda la gente de Colombia que venga a Nauza y se compre una ruana ruanas hechas por artesanos es un apoyo para la gente de acá invitarlos a que vengan y que conozcan cómo se hace una ruana ¿y su negocio? mi negocio se llama telares y manualidades mi teléfono es 311-515-1732 311-515-1732 se puede una sola ruana o 20 hasta personalizadas sí señor, también se mandan el logo o se les manda colocar el nombre como el cliente la necesite en quinto lugar caminamos el parque principal y volamos el dron antes que anocheciera el video completo del dron también lo encuentras ya disponible en este canal son cerca de 7 minutos de vistas espectaculares del municipio y sus alrededores comiéndonos una gelatina de pata hay unos muchachos que la están vendiendo y la verdad es que está muy rica bueno como fuente de colágeno para las articulaciones lo digo porque me empezaron a hablar los los lógicamente de las rodillas y esto ha ayudado un montón bienvenidos a no en el sexto lugar de esta reseña resumimos nuestra cena en uno de los locales frente a la plaza principal uno de los pocos que estaba abierto ya cerca de las 7 de la noche se llama san roque y fuimos atendidos muy bien bienvenidas a café aromática de hierbas manzanilla yerbabuena canela limonaria y recrutar una deliciosa en séptimo lugar hablemos del hospedaje en casa aberta hotel un lugar preferido por turistas corporativos es decir personas que llegan allí por trabajo este es el apartamento estamos en el hotel casa aberta tiene diferentes espacios este es un apartamento está súper lindo para venir pues con familia espacios más grandes las habitaciones súper cómodo súper bonito el baño grande y ducha cuarto principal con balcón televisor no ser está súper amoblado una sala televisor comedor comedor entonces tiene ocho habitaciones y un apartamento súper bien atendido es una gramática deliciosa tiene diferentes habitaciones hay unas con sala con dos camas este es otro tipo de habitación balcón balcón todos los baños súper amplios súper limpios casi todos tienen el mismo estilo esta silla es interna todas tienen su closet y su respectivo baño también hay habitaciones familiares para cuatro personas una cama doble dos sencillas closet un sofá cama televisor y su respectivo baño bueno estamos aquí en hotel casa aberta en OPSA una otra súper agradable las habitaciones amplias súper recomendada nosotros pedimos una habitación en silla la verdad es amplia cama doble con su respectivo baño grande limpio amplio que te permite estar súper cómodo una pequeña silla mesa de noche para cada persona para que brinques sus cosas personales y un barco súper agradable el cual te permite ver todas las montañas que rodean OPSA tenemos aquí también la iglesia súper fácil de llegar aquí en el hotel una calle tranquila y a buen precio les recomiendo el hotel casa aberta en OPSA les recomiendo el hotel casa aberta en OPSA así pero no brava y por último en este plan disfrutamos de un desayuno en el restaurante Sazón Toscano estamos desayunando en OPSA unos huevitos súper ricos caseritos con arepan boya ciense y jugo naranja súper recomendado jugo de piña jugo de piña y estos son huevos rancheros y otra porción de huevos también hay fruta si uno quiere escoger justo al frente del parque muy bien llegamos al final de esta reseña esperamos que la hayas disfrutado y si fue así por favor recuerda apoyarnos con un me gusta suscríbete al canal y comparte 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 gracias gracias hola muy buenas tardes bienvenidos a la familia B hola buenas tardes bienvenido a la familia B esta vez los vamos a acompañar esta vez los vamos a invitar tu cortas